Israel está en guerra y te quería preguntar, como ciudadano israelí, ¿qué es lo que opinas de la situación actual? ¿Crees que Israel debe ir a nuevas elecciones? ¿Se debe de Israel? Como bien dijiste, estamos viviendo tiempos muy trágicos en Israel. Utilizando la imagen que la repetí varias veces en esta entrevista, hay un antes y un después. Es decir, todo lo que creíamos antes del 7 de octubre, de ese fatídico 7 de octubre, obviamente ya o desapareció o cambió de manera absoluta. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, los israelíes utilizábamos siempre como bandera el nunca más. Nunca más volverá a pasar lo que le pasó a los judíos viviendo en las diásporas a lo largo de la historia, donde los judíos sufrieron persecuciones, expulsiones y que obviamente llegó a su máximo, máxima expresión con el holocausto. Nunca más. El único lugar en la tierra en donde los judíos se pueden sentir seguros es en la tierra de Israel y obviamente en los marcos del Estado político, que es el Estado de Israel, donde tiene su ejército, tiene sus fuerzas de seguridad y por lo tanto nunca más volverá a pasar lo que pasó. Pero volvió a pasar. Es decir, durante unas horas, no solamente una parte, aunque sea pequeña, del territorio israelí no estuvo controlado por Israel dentro de un territorio reconocido por la comunidad internacional como territorio legítimo de Israel. Obviamente tenemos el problema de los territorios ocupados, liberados según las líneas políticas de uno. No era el caso. Estamos hablando de territorio reconocido por la comunidad internacional, a pesar de que todavía los límites del Estado no están reconocidos por la situación de conflicto con el mundo árabe desde el nacimiento del Estado de Israel en el año 48. Pero además de eso, que una parte del territorio israelí por unas horas no estuvo en manos de Israel, se produjo realmente una verdadera catástrofe a nivel humano. Porque en este caso, sabemos, toda guerra es trágica. Pero lo que vivió aquí la población civil de Israel, con imágenes que uno se resiste a creer que son verdaderas, con historias que uno no puede entender cómo ser humanos pueden ser tan viles y provocar tanto dolor a otro ser humano. Con historias realmente que a uno se le ponen los pelos de punta, que mueven las fibras más íntimas de una persona como tal. Obviamente, y no soy en este caso insensible, que tragedias así han sucedido en la historia de la humanidad con otros lugares. Tenemos, por ejemplo, tribus en África que queman el poblado de Otratibu, en donde también las mujeres son violadas, y personas son masacrados. Pero aquí, por ejemplo, hemos visto algo que incluso, yo por lo menos, tengo que reconocer que todos mis títulos académicos no me permiten entender hasta el final lo que ha pasado en otros seres humanos. porque no fueron demonios, fueron seres humanos, donde ellos, de manera consciente, los de jamás, transmitieron online lo que estaban haciendo. No trataron de ocultarlo. que llevaban sus propias cámaras, como llevan los soldados, ¿no?, en los cascos. Y transmitían online las vejaciones, las violaciones, las matanzas, que eran aplaudidos por otros que estaban viendo eso. en donde, digamos, perdieron todo toda imagen de humanidad. Entonces, nosotros, después de cinco meses, los israelíes estamos tratando de asimilar lo que la mente entiende que pasó, pero el corazón se resiste a aceptar que eso pasó. Cada día en Israel oímos nuevas historias. Cada una de ellas podría ser varias películas de Hollywood y son todas casos reales en donde realmente la realidad supera toda imaginación. Tanto en lo que sea a nivel de la tragedia como a nivel también de los actos de heroicidad gente, por ejemplo, que en condiciones muy desfavorables salvaron a otras personas tratando de poniendo su propia vida en peligro y muchos de ellos lo pagaron con su vida para salvar a otras personas. Es decir, que podemos decir que se vio en esos eventos de ese día del 7 de octubre tal vez uno de los momentos más bajos de la condición humana, pero también los más sublimes porque otros hombres se comportaron digamos de la manera que todos esperaríamos que un hombre pudiera estar dispuesto incluso a dar su vida para salvar a otros hombres. Y desde entonces obviamente toda nuestra realidad cambió. Cambió primero en cuanto a que nunca más ahora sabemos que volvió a suceder. nosotros creíamos por ejemplo que nunca más en Israel volvería a ocurrir lo que sucedió en la guerra de León Kipur donde el ejército ejército israelí fue tomado de sorpresa por Egipto y Siria y volvió a ocurrir. Y tenemos que entender que este ataque no fue llevado a cabo por ejércitos regulares con submarinos con una fuerza aérea eran tres mil terroristas bien pertrechados pero en última instancia muy limitados en su armamento que entraron algunos en carreta y otros con jeeps al territorio israelí en donde el ejército más poderoso del oriente medio y en muchos casos el mejor del mundo como es con su fuerza aérea no estaba ahí para defender a sus ciudadanos y aquí va más allá de la política sea uno de izquierda de centro de derecha no entendemos qué es lo que pasó todavía digamos no se llevó o se estableció una comisión nacional de investigación para poder entender hasta donde sea posible este eclipse porque realmente es un eclipse en donde las luces se apagaron y nadie vio las señales que estaban ahí ya hubo muchas notas periodísticas y algunas muy buenas que trataron de empezar a develar el misterio obviamente muchas cosas nunca lo sabemos nosotros los mortales porque son cosas que tienen que ver con la seguridad nacional pero todo eso hace que lo que creíamos que era Israel antes del 7 de octubre obviamente todo cambió y en esa realidad tenemos que entender que este evento como te dije casi con tintes cósmicos entra dentro de un año que fue el 2023 absolutamente caótico en la sociedad israelí con el gobierno de ultraderecha de Netanyahu y con lo que se conoció como la reforma judicial que durante meses la población israelí se dividió entre aquellos que apoyaban la reforma y aquellos que se oponían a la reforma ahora ahora digamos este no es el lugar y tampoco soy el experto para analizar eh cuán era la razón de cada uno para apoyar o rechazar la reforma pero una cosa quedó clara eh si siempre se hablaba de unidad nacional sin duda esos meses eh revelaron la debilidad de la sociedad israelí porque se encontraban absolutamente divididas familias no hablamos a nivel político estamos hablando familias o colegas en una misma oficina aquellos que apoyaban la reforma aquellos que se oponían a la reforma y después y después del siete los que se oponían y los que y apoyaban todos se encontraron en el mismo tanque para defender a Israel es decir que de hecho lo que tenemos ahora una realidad que en el frente de batalla las diferencias políticas desaparecen porque lo único que les preocupa obviamente es proteger al estado y proteger a sus familias que quedaron en la retaguardia pero cuando vuelven a Israel la división sigue existiendo no ha desaparecido el intento de la reforma todavía está ahí el gobierno todavía es el mismo gobierno y ahora obviamente hay una enorme presión de ciertos sectores que exigen ir a elecciones nacionales ahora hay que entender en este caso que también la división pública la población y opinión pública está dividida no si hay que ir a elecciones nacionales si se puede ir a elecciones nacionales en Israel el proceso lleva aproximadamente unas tres tres meses es decir que estemos en plena campaña electoral a nivel nacional cuando todavía hay guerra hay guerra en la frente en la franja de Gaza no sabemos qué va a pasar en el norte pero la situación no pinta para nada bien tenemos una situación muy delicada en lo que llamamos la transjordania los territorios de Samaria y Judea controlados por Israel donde también hay un temor a que explote un tipo de intifada o la tercera intifada Israel incluso recibe ataques de Siria misiles del Yemen entonces la pregunta es no si hay que ir a elecciones si ahora es el momento por el otro lado como nadie ve el final de esta guerra y según muchos yo otra vez soy un simple ciudadano dicen que hay un interés del propio Netanyahu de que siga la guerra porque entonces no hay elecciones y sabemos por ejemplo que en plena segunda guerra mundial el gobierno de Chamberlain fue cambiado por Winston Churchill es decir también hay cambios políticos en plena guerra en lo personal digamos no hay ninguna duda a mi modesto entender que el presente gobierno más allá de cualquier opinión política ha perdido apoyo público y legitimidad en cualquier sociedad o país frente a semejante catástrofe nacional cualquier gobierno tiene que rendir cuentas ante sus ciudadanos por eso por ejemplo todos los dirigentes del servicio de seguridad de Israel desde el comandante en jefe de las fuerzas el jefe de inteligencia el jefe de seguridad nacional todos han reconocido su responsabilidad que en términos políticos significa ellos de hecho ya renunciaron obviamente no pueden dejar ahora en la mitad de la guerra y renunciar algunos han renunciado no pero todos los que yo mencioné siguen en funciones si los comandantes todos están en el frente de batalla y todos obviamente no esperamos que sea ahora la mitad de la guerra ahora tiene que terminar pero es claro que el primer día que sea posible renunciar ellos de hecho me imagino que ya tienen escrita la renuncia eso a diferencia del primer ministro que nunca hasta ahora ha usado la palabra yo soy responsable ser responsable significa que va a renunciar si entonces eso ha creado un enorme malestar en muchos estamentos de la sociedad israelí y la prueba está que en todos los sondeos públicos el gobierno de Netanyahu ha perdido legitimidad lo que llamamos la coalición y lo que sería la oposición digamos hoy por hoy formaría gobierno ahora es cierto desde el punto de vista legal el gobierno tiene legitimidad tiene mayoría la coalición tiene 64 miembros y por lo tanto es el gobierno elegido y que según la ley puede regir los destinos de la nación en cuatro años pero más allá de la legalidad de ese gobierno hay también una un derecho moral en donde un gobierno y todo político es responsable de las consecuencias de su política y según se establece lo que ha sucedido el 7 de octubre más allá de si Netanyahu esa misma noche la noche del 6 al 7 sabía lo que estaba pasando o no sabía y y si él tiene una responsabilidad táctica en lo que sucedió en las decisiones de esa noche clave de la noche del 6 al 7 de octubre sin duda tiene una responsabilidad estratégica porque a excepción casi digamos de un año y medio los últimos 15 años fueron gobierno de Netanyahu y nadie puede imaginar que si hemos llegado aquí no haya una responsabilidad en lo que tiene que ver con la estrategia adoptada por el gobierno del cual él fue el primer ministro y en ese sentido entonces ahora la pregunta es que es una pregunta muy difícil de contestar y no sabemos porque hemos visto lo que sucedió en elecciones anteriores cómo se viven las elecciones en Israel la división tan profunda que obviamente es lo último que necesitamos en plena guerra y estamos todavía en guerra y esa es la razón por la cual se formó un gabinete de guerra en donde dos de los dirigentes de un partido de la oposición formado por dos excomandantes de la fuerza del ejército israelí Gantz y Eisenkot decidieron entrar al gobierno no formar parte de la coalición sino para estar en lo que ellos dijeron solamente con un propósito estar ahí para ayudar al gobierno en las decisiones que son claves para la seguridad nacional y hay también presión para que ellos salgan del gobierno porque de hecho al estar es como que le dan legitimidad pero ellos entraron genuinamente con la idea de poder ayudar con su experiencia militar en una situación realmente de catástrofe nacional sencillamente es eso y en donde todavía no sabemos cómo terminar la historia incluyendo la tragedia de los rehenes es una verdadera tragedia a nivel humano a nivel moral a nivel nacional en donde como dijeron sin el regreso de los rehenes no hay triunfo no importa lo que suceda en el campo de batalla y sabemos que cada día que pasa para esos rehenes es un verdadero infierno la vida que ninguno de nosotros puede incluso llegar a imaginar en la mayor de las pesadillas lo que significa vivir esas horas en plena en pleno infierno y muchos de los que sí regresaron te recuerdo hace unos meses unos 50 personas regresaron y ellos dijeron su vida fue un infierno y estuvieron solo 50 días y acá ya van tres veces más y sabemos que cada vez que pasa el tiempo muchos de ellos ya no volverán con vida y la gran pregunta aquí es hasta donde Israel puede pagar el precio que exige el otro lado todos entendemos que hay un límite de cuánto el país como país a nivel nacional puede pagar un precio porque no es solamente si exigen por ejemplo liberar mil prisioneros Netanyahu el mismo Netanyahu liberó mil prisioneros para uno ya lo hizo y también ellos eran asesinos muchos de ellos incluso el que hoy es el que dirige a los palestinos en Gaza que es Sinuar pero digamos acaso uno puede aceptar que cualquier exigencia sea aceptada para liberar manera de decir cierren el aeropuerto entreguen territorios bueno obviamente todos entendemos que dentro de una situación imposible y obviamente ninguno de nosotros querría estar en la situación de los que están en el gobierno para decidir pero hay que recordar que cuando uno es quiere ser presidente o quiere ocupar cargos políticos no es simplemente para vivir una buena vida vivir en grandes hoteles y ser homenajeado es para decidir la vida de otras personas es lo que ellos tienen que hacer y esa es la responsabilidad de ellos para eso fueron elegidos y todos esperamos que sea la mejor decisión no de uno sino de un grupo de personas en donde me queda claro desde el entrañado para abajo que todos quieren la liberación de los renes eso me queda claro la gran pregunta es hasta donde el propio estado es capaz de correr un riesgo como el que tiene que hacer para decidir como no soy parte de las negociaciones no puedo saber en ultimizar sé lo que dice la prensa y yo sé que Israel está dispuesta a tomar ciertos riesgos pero obviamente Israel no puede de ninguna manera con la decisión que tiene que tomar para recibir los rehenes de hecho aceptar su derrota no puede suceder porque lo que va a decidirse ahora no es solamente la suerte de los rehenes sino la suerte de la población israelí en los próximos años y por lo tanto esa también era la responsabilidad del gobierno de la misma manera que el gobierno cuando comenzaron los enfrentamientos con Hamas quedó quedó claro que el momento que los soldados entraron en batalla obviamente algunos iban iban a volver en en féretros y alguien tenía que decidirlo alguien tenía que decidirlo es decir todo comandante cuando decide salir al ataque sabe que algunos no van a volver pero por eso alguien tiene que ser el comandante y alguien tiene que asumir esa responsabilidad y lo único que esperamos siempre que haya tomado la mejor de las decisiones frente a una situación obviamente que ninguno de nosotros querría estar en eso pero siempre sucede que alguien tiene que asumir la responsabilidad de algo y eso es lo que nosotros esperamos que cuando la tomen la tomen con la mayor responsabilidad posible ¿Temes por la existencia del Estado de Israel? sobre la supervivencia del Estado mira no hay ninguna duda estos son tiempos muy difíciles en donde el Estado de Israel hoy se encuentra literalmente amenazado desde varios frentes en donde no solamente nos vemos atacados por enemigos sino que hay una profunda división interna en la población israelí y eso obviamente debilita el cuerpo social para enfrentar las amenazas externas sin embargo y después de haber dicho todo lo que dije la mayor tragedia puede ser un momento de inflexión y puede ser el comienzo de un nuevo rumbo salvando las distancias no hay mayor tragedia no solo en la historia del pueblo judío sino una mancha indeleble en la historia de la humanidad como fue el holocausto quien podía imaginar cuando los judíos eran quemados en Auschwitz que tres años después de la finalizada la segunda guerra mundial nacería el estado de Israel y en condiciones que nadie le daba la posibilidad alguna de poder enfrentar la guerra de la independencia contra los países árabes 75 años después tenemos un estado fuerte democrático con muchísimos desafíos y problemas donde todavía tiene un sistema judicial fuerte con una corte suprema independiente y en donde los ciudadanos pueden defenderse ante los enemigos externos cosa que no no tuvieron los judíos hace 75 años atrás y por tanto en esta realidad tan difícil tenemos ciertos destellos de luz por ejemplo hoy uno de los temas de enorme debate en la sociedad israelí es el tema de el día después qué va a pasar después de la guerra alguna vez se va a terminar un mes más un mes menos pero es claro que en algún momento se va a terminar no solamente qué va a pasar con la franja de Gaza sino cuál es la política israelí frente al conflicto palestino obviamente la sociedad israelí está terriblemente dividida si la propuesta de los dos estados que tanto defiende el presidente Joe Biden y la comunidad europea en realidad buena parte del mundo es algo real en la situación que hemos vivido hoy si hay alguien con quien negociar frente al otro lado donde pueden todos entender que el el odio el enojo la frustración de ambos lados es enorme es un conflicto que lleva más de 100 años ahora Europa que hoy mismo tiene una guerra ya dos años en pleno corazón de Europa la comunidad europea que hoy existe por lo menos en el Europa occidental Europa fue construida sobre ríos de sangre de guerras interminables y de todas maneras vemos que a partir de tanta tragedia se puede construir nuevas realidades políticas por ejemplo y otra vez no soy politicólogo pero cuando los alemanes marchaban por Champs-Élysées en París quien imaginaba que décadas después la comunidad europea esté construida en derredor del eje París Berlín quien hubiera imaginado algo así quien hubiera imaginado por ejemplo que el mismo presidente Sadat que declara la guerra que fue hasta ahora la más trágica como guerra entre ejércitos con la guerra del Kipur años después hablar ante el parlamento israelí en Jerusalén y que Menachem Begim de la derecha firmó la paz con el presidente egipcio Israel entrega la península del Sinaí quien podía imaginar que incluso después de ser asesinado el presidente Sadat desde entonces no tenemos otra guerra con Egipto y hoy hay intereses estratégicos entre Israel y Egipto después de tantas guerras y tanta sangre entre Egipto e Israel un tiempo antes del 7 de octubre se veía como posibilidad por ejemplo el establecimiento de relaciones diplomáticas abiertas entre Israel y Arabia Saudita que es uno de los países claves en el mundo islámico y obviamente la paz con Arabia Saudita iba a traer como colación que otros países se sumaran a eso y eso está detrás también del paquete que según entiendo los americanos quieren negociar ante Israel porque el problema ya no es la franja de Gaza sino lo que sucede en el Oriente Medio y hay que recordar que además está en el trasfondo Irán es decir tenemos enormes temas que han sacudido los fundamentos mismos del país y de la sociedad israelí y nosotros como ciudadanos nos vemos sosteniendo este peso que es muy difícil de entender para un dinamarqués o un holandés o incluso con toda la tragedia en México obviamente México también tiene sus problemas y no son pocos la violencia el narcotráfico la corrupción pero ningún mexicano ve en peligro la existencia nacional de México claro ningún mexicano se levanta a la mañana diciendo si hoy va a ser el último día de México Israel vivimos en otra realidad donde los edificios se construyen con un refugio antiaéreo esa es nuestra realidad y en esa realidad tratamos de mantener la cordura tratamos de mantener el optimismo y la esperanza y quiero creer que lo que nos espera después de esta de esta verdadera hecatombe a nivel político a nivel social nos espera esa luz que como vemos en la historia los hombres han alcanzado después de grandes tragedias nacionales Adolfo dice algo en los rollos que nos pueda dar alguna luz alguna esperanza bueno digamos me imagino que algunos tratan de encontrar en los rollos estos anuncios proféticos apocalípticos como hacen con los textos bíblicos donde creen encontrar en el profeta Ezequiel o en el libro de Daniel ya referencias a la época que vivimos sería obviamente hacer una lectura anacrónica impropia de los rollos pero lo único que puedo decir un poco para ir terminando esta entrevista y espero no haberme mucho explayado es muy interesante yo lo que diría es lo siguiente los rollos del mar muerto obviamente fueron escritos y reflejan una realidad también de crisis social crisis política la época en que la tierra de Israel estaba dominado por el imperio romano y los rollos también hablan de un futuro un futuro de de renovación un futuro de bendición también hablan de una guerra escatológica que después de eso realmente vendrá una época de bendición y en ese sentido entonces cuando nosotros vivimos este tipo de realidad tenemos que entender que ya los hombres lo han vivido en el pasado y obviamente mucho más los judíos con tantas tragedias nacionales y los judíos siempre han encontrado la manera de renacer de la ceniza literalmente y la prueba está nosotros nuestra generación que nuestros padres vivieron la época del holocausto no específicamente los míos pero la época del holocausto y la generación que siguió pudo vivir y dar testimonio del mayor milagro del pueblo israel después de dos mil años que tiene su estado independiente y por lo tanto soy optimista a pesar de de una realidad complejísima que el estado de israel va a superar esta crisis y si tengo que poner el dedo donde veo la luz no lo veo en los políticos pero lo veo en la población israelí el mismo día 7 de octubre cuando el gobierno israelí se paralizó literalmente y no sabían realmente cómo enfrentar la crisis en horas los civiles se organizaron para empezar a buscar ayuda para buscar a la gente que había desaparecido para incluso civiles como sabemos muchos aquí muchos civiles están armados ellos tomaron sus armas tomaron el auto y fueron ahí y muchos de ellos salvaron a otras personas antes de que llegaran las fuerzas de seguridad de israel y en ese sentido si tengo que encontrar luz y esperanza es en esa en esa civilidad que en última instancia son los que soportan el peso de la nación de la nación Gracias por ver el video.